El comercio internacional, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene relativamente poco tiempo y sin embargo, el comercio entre naciones y pueblos ha acompañado al ser humano desde el principio de su historia. Pero ¿cómo surgió y se desarrolló este comercio internacional? ¿Y cómo fue en cada uno de esos momentos de la historia? Hola, te doy la bienvenida a el comercio internacional en la historia. En este vídeo vamos a explicar el comercio internacional durante la Edad Media, un periodo que discurre desde el año 400 al 1450 de nuestra era. A principios de la Edad Media se da un cambio climático que provoca malas cosechas y esto produce hambres, epidemias, guerras y en general un periodo turbio y de supervivencia. Pero esto no solamente sucede en Europa, donde el Imperio Romano desaparece debido a las invasiones bárbaras, sino también en Centroamérica, donde se producen guerras entre diferentes pueblos y en China, donde el Imperio Chino desaparece, surgiendo diferentes reinos que luchan entre sí y con otros que quieren invadirles. Durante aquellos años, muchas personas en toda su vida no viajaban más allá de 30 kilómetros y en la mayoría de las ocasiones, el comercio se limitaba a un intercambio o trueque de alimentos entre campesinos de pueblos vecinos. Sin embargo, a finales del siglo VI nace Mahoma y con él, la religión musulmana y poco a poco, una cultura y un imperio islámico. Este imperio, que se extendía desde la India hasta España, gracias a rutas y caravanas de mercaderes, impulsa el comercio internacional y a través de él, la cultura y diferentes ciencias como las matemáticas o la medicina, desde oriente hacia occidente. Así, a través de lugares como la Escuela de Traductores de Toledo, diferentes escritos de la India, Persia, Arabia y de otras zonas del mundo, fueron conocidos por los europeos, transfiriéndose un conocimiento no solamente en ciencias, sino en asuntos más cotidianos como por ejemplo, la agricultura, la navegación o la guerra. De hecho, con el desarrollo de la astronomía en el mundo islámico y la invención de diferentes elementos de navegación, se establecieron diferentes rutas marítimas comerciales que unían Asia, África y Europa, creándose un conocimiento marítimo que posteriormente resultó de gran importancia para el descubrimiento de nuevos continentes. Sin embargo, y pese a su importancia, el mundo islámico no fue el único actor en el comercio internacional de la Edad Media. De hecho, existían rutas entre China y Europa que permitían a los europeos comprar productos desconocidos en este continente como la seda o las especias, y que debido a ello se conocía como la ruta de la seda. Uno de los comerciantes que tuvo mayor impacto posterior fue Marco Polo, que no solo vivió, viajó y comerció en diferentes partes de Europa y de Asia, sino que además describió sus viajes en un libro, que fue fuente de inspiración para navegantes posteriores como por ejemplo Cristóbal Colón. Sin embargo, en 1453 los turcos, un pueblo musulmán, conquista los restos del Imperio Bizantino y su capital Constantinopla, cerrando el camino de la ruta de la seda y privando a los europeos de algo tan codiciado como las especias. Por ello, los reinos europeos trataron de buscar nuevos caminos para llegar a la India y así comprar las codiciadas especias, provocando una época de descubrimientos y conquistas en Asia, África y América. Así, un acontecimiento comercial como el cierre de la ruta de la seda provocó grandes cambios a nivel mundial y el fin de la Edad Media.